Tan solo 40 horas después de la presentación de las nuevas máquinas de Apple, los nuevos portátiles MacBook Air, tenemos a Oren Zeeb, responsable de marketing de producto de Apple, que tiene una máquina de estas para enseñárnosla un poco más en profundidad. Y vamos a ir repasando algunos de los puntos de esta máquina para que sepáis un poco más en qué consiste. Hola Oren, ¿cómo estás? ¿Puedes mostrarnos la nueva máquina? Lo primero de lo que quisiera hablar es de su forma, del peso y del tamaño. Así que es realmente delgado. Sí, es súper delgado. Puedes ver que cerrado solo tiene 0,4 centímetros de grosor y 1,6... No, 1,94 centímetros en su punto más grueso. Así que tiene menos de 2 centímetros de espesor en su punto más grueso y 0,4 centímetros en el más delgado. Así que incluso en su parte más gruesa es más delgado que cualquier otro portátil del mercado. Y solo pesa 1,36 kilos. 1,3 kilos. Así que es realmente ligero. Sí, pero mira esto. Una de las cosas geniales del asunto es que cuando lo abres, tienes instantáneamente esta bella pantalla con tecnología LED, con 13,3 pulgadas, el mismo tamaño que tienes en un MacBook. Así que en realidad es un portátil de tamaño completo pero con una carcasa muy fina. Absolutamente. Y tienes un teclado además de tamaño completo también. Así que no tienes que renunciar a nada. Decidimos en términos de cuando haces algo que es así de ligero y pequeño a qué vas a renunciar. Obviamente tienes que renunciar a algo. Claro, y hablaremos de ello ahora más tarde. Pero otro de los puntos fuertes es que tienes la misma cámara que tienes en los MacBook convencionales. Sí, eso es. Tienes una bella cámara y site con la que puedes hacer audio y videoconferencia con iChat en cualquier lugar. Y lo otro es que tienes un teclado de tamaño completo. Sí, el teclado de tamaño completo tiene la misma plantilla que tienes en un MacBook, que a la gente realmente le encanta. Así que no tienes que llegar a un compromiso. La mayoría del resto de los ultra portátiles que hay en el mercado tienen 11 o quizá 12 pulgadas de pantalla y usan un teclado comprimido. Así que no está realmente diseñado para teclear, lo que es un problema cuando estás conectado sin cables para navegar por internet, para usar el correo electrónico o para publicar tu blog. Y hay también un detalle interesante y es que este teclado está iluminado, ¿no? Sí, porque pensamos que al ser ultra portátil hemos incluido el mismo tipo de retroiluminación que tienen los MacBook Pro, que te permite iluminar las teclas y que es realmente fantástico. Así no estorbas al resto de los que están alrededor cuando estás usándolo de noche. O en particular cuando viajas y estás en un avión o en un tren o en una cafetería, no tienes las mismas condiciones de iluminación, no puedes controlar las condiciones de iluminación. Así que en realidad aquí hay un sensor que lee la luz ambiental y ajusta la iluminación del teclado. Y el otro punto fuerte para nosotros es el trackpad. Es un trackpad muy grande. Sí, es grande y está diseñado para… con este trackpad aquí es genial, porque una de las cosas para las que está diseñado es la habilidad para realmente estar usando tus dedos y quizás no tecleando. Pero nos hemos dado cuenta de que a los usuarios del iPhone realmente les encanta esta característica. Puedes ver que puedo usar mis dedos, mis dos dedos como siempre, para moverme en vertical. Y puedo hacer clic con dos dedos que permite mostrar el menú contextual. Si vengo aquí y hago doble clic, abro la imagen. Puedo venirme aquí con tres dedos y pasar las fotos. Si vuelvo aquí atrás, puedo rotar la orientación de la imagen directamente con el trackpad. O usar el gesto de pinza. Así que el tipo de cosas que haces con un iPhone o un iPod Touch están ahora dentro del Mac. Sé que vosotros no soléis hablar sobre el futuro, pero podemos esperar ver esto en las próximas generaciones de los portátiles convencionales. Bueno, no hablamos sobre el futuro. Esto es lo que tenemos hoy y está aquí. Bien, ahora me gustaría hablar más en profundidad de otras cosas y una de ellas es la autonomía de batería. Tienes una gigantesca autonomía de batería en este portátil, pero no puedes quitar la batería del equipo. No, no puedes. Y en realidad, lo que hemos hecho es algo bastante innovador. Y es que, dado que hemos integrado la batería dentro, lo que hemos hecho es que cobramos el mismo precio. Después de años de uso, la autonomía va a disminuir. Y cuando eso suceda y quieras reemplazarla por el mismo precio de una batería de un MacBook Pro hoy... Unos 129 euros en España, ¿no? Sí, por 129. En realidad, eso incluye el servicio de abrir el equipo, reemplazar la batería y coger la batería antigua y reciclarla. Así que es un servicio muy bueno. De acuerdo, y ahora...